Y bueno, entremos a la información local. Esta vez vamos directamente con Héctor Peña Herrera, delegado de Prodecon Durango. Él nos comenta que, bueno, excede Infonavir, monto de inmovilización de cuentas por adeudo. Solo dos de cinco casos se encuentran en mesa de trabajo para solucionar esta situación. Pero ocupa la cifra negra que pudiera registrarse en la Capitán y se trabaja para poder controlar esta situación. Así las palabras de Héctor Peña Herrera, delegado de Prodecon Durango. Las principales temáticas son las organizaciones de cuentas bancarias de los contribuyentes por parte, en este caso, del Infonavir. Donde no son muchos los asuntos, pero se han reflejado en últimas fechas que se han inmovilizado saldos excedentes. Entonces, la problemática ahí es la que plantean es que, oye, sabes que sí tengo un adeudo, está inmovilizado la cuenta bancaria por el adeudo, pero me están inmovilizando de más. Entonces, por ahí es la temática y estamos trabajando con el Infonavir a estas fechas para tratar de solventar este tipo de situaciones. Las presentes y que en el futuro probablemente no se llegan a presentar, en aras de unas mejores prácticas administrativas. Pues tenemos cuatro o cinco casos y de esos cuatro o cinco casos ya dos han solventado en mesas de trabajo con la autoridad para hacer más ágil efectivo estas situaciones. Pero lo que realmente nos preocupa es que esto se siga aqueciendo y que a lo mejor no tenemos conocimiento porque los cuatro o cinco casos son los que los contribuyentes han venido a plantear, pero no sabemos qué otras situaciones se han suscitado en ese sentido. Afortunadamente, a partir de nuestra apertura en 2013, se trabajó en un inicio, en una difusión constante y más que nada eso se ha visto reflejado precisamente en el incremento de los números. Parece ser que ya estamos llegando a un mayor sector de contribuyentes, y lo más importante, de acuerdo a los resultados que hemos tenido, en el apoyo que hemos brindado y en la efectividad que hemos tenido en tanto en el servicio de quejas como en representación legal, perdón. La ciudadanía ya se palpa una mayor confianza en este ombudsman fiscal y se ha acercado paulatinamente a tanto esta delegación como en general a PRODECON en todo el país, en las nades centrales. Y bueno, con respecto a este caso, el delegado de Infonavit, Edgar Núñez Murillo, comenta y asegura a la institución que son los únicos cinco casos a los que se descongeló de más en sus cuentas por adeudo. Ya son tres casos los que se han logrado resolver con buenas conciliaciones por el trabajo en conjunto que han tenido con PRODECON. Así los comentarios de Edgar Núñez Murillo, delegado de Infonavit. Bueno, hay una coordinación muy estrecha con la PRODECON, la peculiaridad de defensa de los contribuyentes y el Infonavit para salvaguardar tanto los derechos de los trabajadores como los derechos de los empresarios. Y en una coordinación muy adecuada a través de las delegaciones hermanas, buscamos que haya una solución integral al problema. El Infonavit lo que busca es proteger los derechos de los trabajadores, su saldo desde su cuenta de vivienda y el pago de los créditos que tengan cada uno de los trabajadores cuya obligación es de los empresarios retener el pago para poder proteger el fondo de los trabajadores y garantizar el crédito a todas las personas que así lo soliciten. Y tenemos meses de negociación con PRODECON para que en caso de que exista alguna cuestión técnica financiera que pudiéramos colaborar para no afectar tanto a las empresas en relación a la retención de sus cuentas para salvaguardar el derecho de los trabajadores, con todo gusto lo vemos, pero sí buscamos mucho que paguen los empresarios en beneficio de los trabajadores. Se han registrado algunos casos, pero hemos tenido una gran conciliación tanto con los empresarios como con los trabajadores, salvaguardando primero el fondo de los trabajadores, el derecho que tienen a una vivienda digna o al pago de su vivienda. Y una vez protegido ese recurso, con todo gusto nosotros giramos instrucciones para que el resto del recurso se les devuelva a los empresarios. Bueno, nosotros tenemos el conocimiento de cinco casos, de los cuales tres de ellos ya se llegó a una conciliación bancaria, una conciliación contable que permite salvaguardar los derechos de ambos, tanto de empresarios como de trabajadores. Y los otros dos casos estamos en vías precisamente de solución a este tema de conciliación bancaria. Gracias. 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 Gracias.